La indignación se tradujo en gritos a fiscales que pasaron afuera de los mercados públicos del centro de Tuxtla y le arrebataron su mercancía a mujeres que venden frutas y verduras para llevar el sustento a su casa. Son muertos de hambre, los quitan la venta, ni saben si les prestamos el dinero o qué lo hacemos. ¿Lo están haciendo de manera constante? Todos los días lo hacen así. El quitarle verduras, dulces y demás productos que comercializan para llevar comida a su casa es una constante. Ah, ¿cuántas veces no me la han hecho? De mi mano me la han quitado. Ella aseguró que junto con sus compañeras han decidido no quejarse ni denunciar, porque el ayuntamiento no atiende a los sectores pobres. No, porque no nos hacen caso. Nosotros no valemos nada, que somos ambulantes de la calle. Son más ellos. Consuelo Velázquez vende nopales, guayabas y chipilín en la vía pública y ella aseguró que no dejará de vender, porque es su único ingreso. Lo que hace es refugiarse en los negocios cuando pasan los fiscales. El ratero no lo agarran y el que anda queriendo vender es el que está molando. El ratero aquí, miren, aquí nomás andan robando. Pero caso dicen, pues lo voy a agarrar o lo voy a... No, pues como dan el moche, eso ya lo agarran, lo quitan las cosas y al ratito otra vez a robar. Y el que anda vendiendo como no da nada, pero el gobierno hace mal, ¿sabe por qué? Porque les dieran que si un lugarcito les cobrara un impuesto, decir van a pagar 20 pesos diario todos. La gente lo dejaran trabajar. Ella propuso que el ayuntamiento, en lugar de correrlas y quitarles sus productos, deberían trabajar en conjunto con las vendedoras ambulantes. Antes, así nos cobraban nosotros todo el mercado. Teníamos un impuestecito, nos daban un metro, pero se pagaba impuesto diario. Le daban un boletito para que pasaba el cobrador y ya les daban su boleto y aquí ya pagó usted, ya sin buena mente podías vender. No, que ahora, todo este año nos andan correteando toda la gente. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.